Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. GNC Salustri, de Coronel Dorrego para todo el país. GNC Salustri, fabricante nacional de equipos de GNC de tercera y quinta generación. Solicítelo en su taller autorizado de todo el país. GNC Salustri, líder en GNC. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Realmente seguimos aquí en Villa María Córdoba con un encuentro maravilloso de maquetistas. Pero también les vamos a presentar hoy lo que fue la visita que tuvimos en el Museo de Ramos Generales. Ustedes ya se pueden estar imaginando, ¿no es cierto? Pero fue bárbaro. No sé cuántos artículos, no sé cuántas cosas. Quiero que lo vean, quiero que lo analicen, porque son muchos años de poder llegar a coleccionar, de buscar, de tener cosas que formaron parte de nuestra vida. Así que comenzamos con este programa especial desde Villa María. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ustedes pudieron ver algunas imágenes del inicio de lo que es el Museo de Ramos Generales. Con Estela, tratar de que nos cuente un poquito, porque como es tanto lo que hay, seguramente un día, dos días o tres días no nos alcanzaría para mostrar todo. Estela, gracias por recibirnos. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo se inicia este museo, cómo tiene el origen? Bueno, este museo está abierto hace 20 años. Funciona en el antiguo edificio de Correos de la ciudad. Es decir, que la ubicación geográfica ya de por sí es muy importante. La colección que aquí pueden ver es muy interesante. Está todo ambientado en las primeras décadas del siglo XX hasta los años 50. Está aquí encerrada un poquito la historia de la ciudad, cómo se origina la ciudad, del comercio. Es decir, de la vida cotidiana de las personas. Cada sala, en cada sala está ambientado un negocio. Podemos ver el almacén de ramos generales, la farmacia, tiendas, el bar, la barbería, oficinas. Y en el salón de autos está armado la estación de ferrocarril, que es, digamos, el punto fundacional de la ciudad de Villa María, que surge en 1867. En este lugar donde estamos es el auténtico, llamémoslo, almacén de ramos generales, sí. ¿Esto estaba en algún lugar determinado en Villa María o no? Parte del almacén, sí. Tuvieron suerte de encontrar un almacén así armado que estaba abandonado. Pero todo fue hecho a través de los años, pacientemente. La colección se fue armando así, buscando colecciones, buscando. La gente también colabora. ¿Colabora mucho la gente para traer cosas? Sí, sí. La gente de la ciudad y de la región siempre está enviando donaciones. ¿Diez años de actividad plena? Veinte. Veinte, perdón. Veinte años recibimos colegios, delegaciones. Cumple una función muy importante porque, bueno, vienen los docentes. Aquí pueden dar perfectamente una clase de tecnología. Los chicos ven cómo eran los buses de costumbre de la época, los aparatos que se utilizaban, automóviles, oficios, etc. Estela, ¿fue fácil poder llegar a traer todo esto que estamos viendo? Y fue un trabajo paciente, ¿no? Al principio costó mucho armar todo. Después ya una vez encaminado se va agregando a cada sector, se va agregando lo que va llegando, ya sea por compra o donación. ¿En algunos casos hubo compra así de almacén completo a puertas cerradas? Hubo algunos casos de mostradores, por ejemplo, de la Casa de los Hilos, que era muy importante en la ciudad. Y de otras partes, sí, de puertas de farmacias. La farmacia Pinaria era muy importante en la ciudad. Y aquí se encuentra la puerta original de ese negocio. ¿Cuál es la sala que la gente se sorprende más? Bueno, la sala que la gente se sorprende más es el almacén, la sala de autos y el bar. Y la gente aquí recuerda mucho, los grandes se emocionan, porque aquí recuerdan parte de su historia, de sus padres, los más grandes, los abuelos. O sea, aquí está encerrada un poco la historia de la gente que ha sido testigo de esa época o de la culminación de esa época. Aquí están, digamos, los colores, los aromas, digo yo, en la madera, en las telas. Se nota, realmente se nota un aroma maravilloso, sinceramente. Hacemos una pequeña breve recorrida de cada sala y después vamos a Planta Alta, que también es otro lugar donde tiene muchas cosas también. Sí, en la Planta Alta estaba la vivienda del jefe de correo. Allí se instalaba el jefe de correo con su familia. Bueno, la barbería está, digamos, ambientada. Podemos observar los antisépticos, teléfono, el reloj típico está en todas las salas, aparatos de radio, los típicos sillones y todos los elementos que utilizaba el barbero. O sea, hay una colección de navajas, todos los jarros de agua, cosméticos como las famosas bovinas, también un lugar donde se mueve para lavar la cabeza y estufa a kerosene y todo, toallas y demás. Todo lo que usaba el jefe. ¿Todo de acá, de Villa María? Sí, sí, de la ciudad y de la región. Este es un bar tradicional de la época. ¿De qué año se trataría aproximadamente? Bueno, son de las primeras décadas del siglo XX, los primeros años. Aquí está un poco la presencia de los españoles en la ciudad porque Villa María tuvo gran inmigración española e italiana. En este bar que se encuentran todos los muebles típicos, pianos, está también lo que es las butacas de cine de la sociedad española. También se pueden ver todas las bebidas típicas de la época, las grandes cafeteras eléctricas, una gran cafetera eléctrica, ahora tú vas a calentar agua, un aparato de radio, vitrola. Lo más significativo puede ser este mostrador con... Sí, es una colección de botellas. Pero allí, botellas súper grandes de dos, tres, cuatro años. Que eran para bares o restaurantes. Y algunas son regalos que se les han hecho a la familia, entonces ellos los exhiben allí. Claro, es muy poco común ver. Hay un par de botellas que se pueden llegar a identificar en otro lugar, pero otras prácticamente no. Prácticamente no. Y los pianos funcionando perfectamente. Sí, sí. Uno de ellos siempre se utiliza para la famosa noche de los museos que se hace en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Este le agrada mucho a la mayoría de las personas que entran al museo. Está la estación de ferrocarril, que es el punto que da origen a la ciudad. Y también está armado la estación de servicio con sus surtidores manuales y autos de la década del 20 hasta los años 35. También se puede ver un rincón del campo, un tractor, arados. Y elementos para manipular el cemento, el cereal, ¿no es cierto? Sí, elementos que representan los oficios de la época, como la máquina de coser del talabartero, el colchonero, la herrería, donde está muy bien representado. Todas están las fraguas, fuelles y diversas herramientas de carpintería y todo lo que utilizaban en esa época para trabajar en el taller. También hay muchas fachadas de antiguos negocios. Hay una máquina de hacer currú, que acá utilizaba un señor muy conocido en aquellos años, Don Carmelo, que se paseaba por la ciudad en una maquinita de tren vendiendo sus bolosinas. ¿Esta es una sala tradicional kierko de revistas? Sí, un kierko de revistas. Hay mucha cartelería en el museo. Acá se ven de los principales diarios de la Argentina. Sí. Están los primeros billiquen. El billiquen surgió en estos años. La revista para ti. La chacra, el gráfico, revistas como Leo Plan, Mecánica Ciencia. La chacra, el gráfico, revistas como Leo Plan. 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 ¿Y cuál es la sala que repercute más en la gente? Cuando se va, ¿dice algo determinado? Sí, a la mayoría, por eso le encanta el almacén, el salón de autos y el bar. Y muchos elementos que hay en la casa también porque los relacionan con la historia familiar. O la peluquería, quien ha nacido en un ámbito donde haya habido peluquero en la familia. Depende con qué está relacionado y qué mira el objeto. Siempre produce una emoción. ¿Qué lugar estamos? Estamos en la herrería donde se ven las fraguas, los fuelles antiguos y todas las herramientas que utilizaban, ya sea para carpintería y para elaborar con todo, para trabajar el metal. También hay un gran perforador, una máquina desnatador alfa-laval, está la piedra de afilar, para rayos, soldadoras, diversas soldadoras, lo que utilizaban para jubilar también las langostas. Las fraguas, muy bien representadas, las fraguas, muy bien representadas, yunque, todas las herramientas. Qué trabajo minucioso para poder conseguir todo esto realmente. Sí, sí, sí. Ahora ya está organizado, fue más difícil en los primeros años para organizar todo estéticamente, que quede logrado, que no sean objetos amontonados, sino bien presentados. Exacto. ¿Cuántos artículos aproximadamente? Yo no les puedo decir la cantidad exacta. Yo hace seis años que estoy trabajando y sigo, y cuando llega cada objeto hago el inventario. Voy anotando todo lo que llega, las donaciones, todos los objetos que la familia trae, pero en realidad decirle la cantidad exacta de elementos no se lo puedo detallar. Es muy grande. Aparte de eso, el lugar ya también está justo, completo, ¿no? Sí, 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 está completo. Y, sí, sí, está completo. Y, 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 sí, está completo. ¿Nos vamos a planta alta? Vamos Acá se emocionan las hijas de modito a los modistas que han ejercido su profesión con las chicas que concurrieron a la colegio de Moja donde les enseñaron a bordar, ¿se acuerdan? Cuando ven todos los bastidores y demás Bueno, acá estamos en la casa que habitaba el jefe de correos está ambientado entonces el comedor y la cocina en este sector donde se puede ver vajillas, cubiertos sillas de bebé, andador de bebé los muebles típicos fotografías de casamiento la máquina de cocer y en la cocina se puede observar un lavandopas manual aquí a la entrada hornos a leña, cocina a leña y todo lo que utilizaban en esa época paga, paga, soya, de ladra hielo batidoras manuales las planchas a carbón, a benzina hay muchas cosas que todavía se utilizan si, si, si si son las cosas que se utilizan la fotografía para que se ambienten las personas que los visitan los pobres se ambienten en la moda las costumbres está todo lo que es los pupitos del colegio los primeros los primeros aparatos de música eléctrico los famosos combinados hay una colección de juguetes muy importante y dormitorio este es el de los niños este es el de los niños donde aquí se puede ver una importante colección de muñecas de paño lenzi de tela de porcelana cunas de diversos materiales paquetas patines hay muchos juguetes y este es el dormitorio principal el dormitorio cama de bronce las cómodas típicas ropero sobre la cama de bronce el aparato para calentar para entibiar la cama de cobre valijas de sombreros vestidos de novia en las primeras décadas del siglo XX se acostumbraba a casarse de colores oscuros especialmente los inmigrantes el ajuar que hacían las niñas las niñas y las jóvenes que se iban a casar y acá es la sala de estar de una casa con teléfono para esa época teléfono equipo de música radio como no había televisión o tenían que conversar leer música alguien tenía que ejecutar el piano tocar el piano escuchar radio música conversar o leer música bueno está la vitina donde está el telégrafo porque están armadas ambientadas la oficina del ferrocarril y la del correo también hay un proyecto de películas esta es la boletería del ferrocarril tan importante en Villa María que fue eso lo que me dio la ciudad y fue punto de partida de la ciudad muy bien y la oficina del correo que fue la base del edificio ¿no? si el correo que estaba armado la atención al público donde se encuentra actualmente la colección del almacén allí estaba la oficina de atención al público con sus máquinas de escribir prensas los trupitres todo lo que es bolsa de cartero la casilla postal y los juguetes de champa de los chicos y los juguetes de los chicos sabemos que hay mucho más para poder hablar para poder mostrar y le prometo que el próximo encuentro el año que viene podamos llegar a completar todo esto del museo de ramos general en principio muchísimas gracias bueno muchas gracias a usted por haberse acercado al museo y siempre contribuye para que la gente lo conozca y pueda visitarlo muchas gracias por haberse acercado conmigo 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 cementos del valle el nombre del cemento en la comarca precio y calidad sin competencia mejoramos cualquier oferta llama al 29 20 47 66 81 parque industrial carmen de patagones la cofradía fiambrería quesería pollos milanesas embutidos pan casero y bebidas elaboración propia hace tu pedido al 29 20 60 60 18 visitanos en juan de la piedra y buenos aires patagones patagones la luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores la luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 viedma minimercado raíces carnicería verdulería almacén kiosco abierto todos los días colón y lorenzo martínez patagones lubri centro kr servicio integral para autos camionetas motos y máquinas pesadas agente oficial castrol precios inigualables con la calidad castrol vejarán 828 patagones a metros de juan de la piedra celular 02920 60 5255 lubri centro kr